de una fraternidad religiosa en Bolivia juran que la imagen de Cristo que tienen en su oficina está llorando sangre. Cuentan que estaban limpiando los pétalos de rosa que habían echado sobre la imagen tras una ceremonia, cuando el presidente de la fraternidad notó que la sangre brotaba de los ojos de la imagen de Cristo. Escuchemos. Cuando el presidente me dice, compadre José, mi muestra ya estaba manchada en sus dedos la sangre, que ofrecería lo mismo, sangrar, manchar sus dedos. Cuando miramos así de frente al tata, igualito que el humano lloró esa noche, promedio ha llorado una cosa de 5 a 6 minutos. Bueno, los miembros de la fraternidad creen que se trata de una señal de que Jesús está con ellos y que está con su pueblo. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido, ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó, te lo tomas.